Hoy en la Historia Patria 26 de mayo de 1886 Durante el gobierno liberal del general Bernardo Soto fue autorizado el regreso de su exilio en Panamá del obispo Bernardo Augusto Till destacando como defensor de los derechos de los trabajadores y las etnias indígenas ocupándose también de realizar estudios históricos y genealógicos Monseñor Till murió en 1901 en San José ¿Pero cuál fue la razón por la que había regresado del exilio? Bueno, pues en julio de 1884 el gobierno del también presidente liberal Próspero Fernández aprobó la expulsión del obispo debido a su oposición pública a las recién aprobadas leyes del matrimonio civil y del divorcio llamadas las leyes liberales y también estaba acumulado un resentimiento personal del presidente contra el obispo a raíz de la muerte de uno de sus ministros quien había muerto en un duelo en 1883 de manera que todo se acumuló y esa fue la razón por la que Próspero Fernández liberal y anticlinical como era aprobó la expulsión del obispo para transformación del obispo aquí lo dejé